Si ya no me necesita, yo me voy. Pero elige muy bien de qué lado estás. Y recuérdate, la vida de tu padre está en tus manos. Hay una información que yo creo que es importante que sepas. ¿Tú crees que tú y Rafael son hermanos, cierto? Es mentira. Ustedes dos no son hermanos. Escúchame, tenemos que adelantar los planes. ¿Pero cómo no lo íbamos a hacer después? No, ahora. Sí, por supuesto. En menos de 15 minutos me encargo de ella. ¡Contesta, mierda! ¡Contesta, contesta! Te estoy cortando el cuyo solo. No te tengo miedo. ¡No vas a tocar a la braula, mierda! ¡No vas a tocar a la braula! ¡No te tengo miedo, balcón! ¡No te tengo miedo! Sí, perfecto. Yo entiendo. Lo que pasa es que mi mamá no está en condiciones de recibir a nadie ni de contestar. Alonso. ¿Algún problema? Laura, yo sé que tú le quieres decir toda la verdad a Rafael. Lo entiendo. Está bien. Está bien, yo ya me cansé. No quiero más secretos. No quiero más mentiras. Es verdad. Pero digámosela junta, por favor. Para, me quiero bajar. ¡Para! 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 Sí, sí. ¡Aplausos!